Amigos, el Día Internacional de los Derechos de las Personas que Sufren Algún Tipo de Discapacidad se celebrará este sábado 3 de diciembre. En Ecuador, varias instituciones estatales como el CONARIS y el Ministerio de Inclusión Económica y Social organizarán distintas actividades a nivel nacional. El acto de mayor trascendencia se celebrará en la Plaza Cívica de la mitad del mundo, en Quito, donde el candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, se dirigirá vía streaming a personas que integran este sector por ser integrantes de la Federación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad. Recordemos que también fue enviado especial de la ONU en temas de discapacidad.